Una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me despacha me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha La muchacha Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Rubia la muchacha parecía gabaya Tenía buena pacha y también buena naya Y cuando me despacha me dice al oído Me quiero poner contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Contigo borracha Esa muchacha es mi cuatacha Y en mi carcacha me apapaya Que buena racha tengo yo Con la muchacha Esa muchacha es mi cuatacha Y en mi carcacha me apapaya Que buena racha tengo yo Con la muchacha Una muchacha Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una machaca Me vendió una machaca Una muchacha chula de Chihuahua Me vendió una mallaca una muchacha chula de Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua Tú que rompiste los sueños con tu ego y tu silencio No vengas a reclamarle mariposas a este invierno Tú misma le dibujaste nubes negras a este cielo Tú me diste tempestades mientras yo quería un te quiero Lamento comunicarte que aprendí de tus errores Amanecí en otra cama que en verdad mereció honores Me enseñaste a hacer cola, dar la espalda en vez de besos Mejor porque no te marchas y olvidamos de este invierno Yo no quería engañarte pero hacía mucho frío y una noche me canse de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Y en tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me enseñaste De tanto que te esperé y el sol dos veces en un día De tanto que te lloré me hice una marca en las mejillas A donde fuiste cuando necesité que me abrazaras Hoy estoy en este sitio donde estabas ese día Y yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío y una noche me canse de no encontrarte Y la necesidad hace que los ladrones no sean tan culpables Y mientras tú charlabas con otras personas tenía que ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Y en tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Pero te lo buscaste Yo traté de encontrarte Pero tú te escondiste dentro de ti misma y nunca me escuchaste Y en tu afán de ignorarme no se te ocurrió que la ciudad es grande Y alguien al verme triste, solitario y débil iba a aprovecharse Yo no quería engañarte Yo no quería engañarte Deslizaste el dedo en la pantalla de tu celular Y aparece una foto que me hizo llorar Ahí estaba esa persona que escondes Ahí estaba esa persona que escondes, la que no existía Ayer todavía Todavía Te pregunté quién es Me dijiste no es nadie Solo es un amigo Controla tus celos Te enfrenté Te enfrenté Te enfrenté y te dije a mí no me engañas Tienes un amante En alguna parte Tú tienes un amante Tú tienes un amante Y si no es así Quítale la clave A tu celular Y enséñame el tema De conversación Demuéstrame que No tengo razón Tienes un amante Qué poca moral Sé que si reviso Ese celular Me voy a encontrar Con las evidencias Y voy a llorar De rabia y dolor Tienes un amante Por ahí escondido En alguna parte Y no canto porque sé Canto para reclamarte Corazón Corazón Tú tienes un amante Y si no es así Quítale la clave A tu celular Y enséñame el tema De conversación Demuéstrame que No tengo razón Tienes un amante Tienes un amante Qué poca moral Sé que si reviso Ese celular Me voy a encontrar Con las evidencias Y voy a llorar De rabia y dolor Tienes un amante Por ahí escondido En alguna parte Olvidaré Olvidaré Lo que fuimos Te lo juro Olvidaré Lo que vivimos Te lo aseguro Porque tienes un amante Y eso me parte El corazón El corazón El corazón Corazón El corazón Dime quién iba a pensar Que después de ser experto En el arte de engañar A mi juego llegarías a darle vuelta Sin darme cuenta Poco a poco me empezaba a enamorar Dime quién no se enamora Si de solo imaginar que puedo besar tu boca Los sentidos se me alteran Y mi alma se vuelve loca Y tu piel se ha vuelto mi debilidad Y yo que en esas cosas del amor Antes no creía y aquí estoy Como un loco Borracho imaginando que te tocó Olvídate de todo lo de antes Cuando fuimos amantes Y no hablamos de amor Y estoy loco Pendiente a tus historias y a tus fotos Disculpa, sé que no te lo esperabas Yo tampoco buscaba meter el corazón Y me enamoré Me enamoré Amor Repítela Rafa La fe Dime quién no se enamora Si de solo imaginar que puedo besar tu boca Los sentidos se me alteran Y mi alma se vuelve loca Y tu piel se ha vuelto mi debilidad Y yo que en esas cosas del amor Antes no creía y aquí estoy Como un loco Como un loco Borracho imaginando que te tocó Olvídate de todo lo de antes Cuando fuimos amantes Y no hablamos de amor Y estoy loco Y estoy loco Y estoy loco Pendiente a tus historias y a tus fotos Disculpa, sé que no te lo esperabas Yo tampoco buscaba meter el corazón Oh, oh Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida Déjame vivir, si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Muy mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir, ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me chingues la vida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me trató mal Ya me desgaste la vida, ya no me chingues la vida No me chingues la vida, ya no me chingues la vida Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal Si me ven llorando, si me ven tomando Es una mentira que se estén diciendo pronto pasará Si me ven sangrando mi alma en mil pedazos Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más Ya me desgaste los labios, vaciando muchas botellas Costumbre que coge a diario, pa' no recordarte, pa' no recordarte Si me ven llorando, si me ven tomando Es una mentira que se estén diciendo pronto pasará Si me ven sangrando mi alma en mil pedazos Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más Solo el que lo sufre es el que entiende esta herida fatal Si me ven llorando, si me ven tomando Es una mentira que se estén diciendo pronto pasará Si me ven sangrando mi alma en mil pedazos Maldita canción me hace doler el pecho, ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No me arregles No me arregles, porque no estoy descompuesto No, no me toques, porque me puedo romper No me abraces, ahorita no es el momento Dame un tiempo, lo tengo que meditar Y luego actuar, saber lo que va a pasar Saber si voy a volver contigo a andar Ya no eres lo que fuiste, porque siempre me mentiste Ya no eres tijera de una vez más Ya no eres lo que fuiste, porque siempre me mentiste Ya no eres tijera de una vez más Ay amor, tú me lastimaste sin razón el corazón No me valoraste, conmigo solo mudaste Ay amor, ay amor, y ahora pides perdón No me arregles, porque no estoy descompuesto No me arregles, porque no estoy descompuesto No, no me toques, porque me puedo romper No me abraces, ahorita no es el momento Dame un tiempo, lo tengo que meditar Y luego actuar, saber lo que va a pasar Saber si voy a volver contigo a andar Ya no eres lo que fuiste, porque siempre me mentiste Ya no eres tijera de una vez más Ya no eres lo que fuiste, porque siempre me mentiste Ya no eres tijera de una vez más Ay amor, tú me lastimaste sin razón el corazón No me valoraste, conmigo solo dudaste Ay amor, ay amor, y ahora pides perdón No me digas que ya me adoraste Que te renovaste, que ya piensas como grande Que no eres infantil Ya conozco tu perfil Y no vas a cambiar Jamás Jamás Rafa La fe Espinosa Mi amigo Ya no sé qué hacer Compayese Ya no la persiga No vale la pena Ella no merece Ella no merece Que llore en su cara No le ruegue mucho Deje que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Deme un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Sobran las mujeres Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Y dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Pero como ella Difícil será De esas hay montones Y ya no sufra más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Dónde está el mariachi ¿Dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Y si no reacciona Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Ella no merece Ella no merece Que llore en su cara Y si no reacciona Y si no reacciona Ya no me dejaré Ya no me dejaré besar ¿Por qué? ¿Por qué mi nombre no aparece Cuando alguien Te hace preguntas Referente a mi persona? ¿Qué estoy haciendo yo contigo? ¿Por qué no me voy ahora Si conmigo No buscas algo formal? ¿Qué me pasó? ¿Por qué creí en ti? ¿Por qué me enamoré? ¿De quién no me convenía? ¿De quién no me quería? Maldito si ese día Ya no te volverán a ver Jugar conmigo Este lugar que tengo No me lo merezco Y yo merezco mucho más Y no lo que me das Ya no seré Ya no seré tu pasatiempo Desde ahora Abre la puerta para irme No me intentes detener Voy a aprender A estar sin ti Me vas a ver Feliz Así será Ese día llegará Ya no te volverán a ver Jugar conmigo Jugar conmigo Este lugar que tengo No me lo merezco Y yo merezco mucho más Jugar conmigo Y no lo que me das Y no lo que me das Ya no seré tu pasatiempo Desde ahora Abre la puerta para irme No me intentes detener Voy a aprender A estar sin ti A estar sin ti Me vas a ver Feliz Así será Ese día llegará Jugar conmigo Me dices que te vas Que te vas Y no te has ido Amenazas con irte Y nunca llegas A la puerta Será que te da miedo Que te ponga en el olvido Porque siempre la cierras Cuando yo La dejo abierta Cansado estoy De veras De tus celos En permisos Me tienen aburrido Tus continuas pataletas Pero estoy aguantando Por el amor De mis hijos Pero algún día La copa Se rebosa Y no hay de vuelta Será que te da miedo El decir De tus amigos Será que te perdonan Los consejos De mi suegra Y es hora que decidas Lo que tienes Con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso Oye la puerta Rafa La fe Repítela Jesse Uribe Si es que en verdad Te marchas No estés dando Tantas vueltas A diario me amenazas Que te vas Para otro lado Pero piénsalo bien Porque si cruzas Esa puerta Cuando quieras volver Ya tendrá Nuevo candado Cansado estoy De veras De tus celos En permisos Me tienen aburrido Tus continuas Pataletas Pero estoy aguantando Por el amor De mis hijos Pero algún día Pero algún día La copa Se rebosa Y no hay de vuelta Será que te da miedo El decir De tus amigos Será que te perturban Los consejos De mi suegra Y es hora que decidas Lo que quieres Con tu vida Porque si no te arreglas Atravieso Sochó la puerta Marlon Capri Produciendo Que no tenías señal Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan insegur Yo te dejo Te lo juro Que no te entro el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea Tu madre Que te lo crea Tu madre Yo no voy a poder Pero todo en la vida Se paga Todo en la vida Se paga Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver Tampoco eres idiota O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto Porque se Canto Para desahogar Que te lo crea Que te lo crea Tu madre Yo no te creo Nada Me estabas engañando Quien sabe Desde cuando Pero todo en la vida Pero todo en la vida Se paga Todo en la vida Se paga Que te lo crea Tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver Tampoco eres idiota Solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Infiel Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel Infiel Fuiste infiel Amor Amor No te esfuerces Por buscar Alguna excusa Sé bien Sé bien que tienes que partir Cuánta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio donde espera Ya por ti Te agradezco los momentos Que me diste No hace falta No hace falta que me digas No hace falta que me digas nada más Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperado Voy a enloquecer Yo no te hago falta Yo no te hago falta Ni antes Ni después Tú no sientes nada Es tristeza Repítela 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 Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que me digas nada más Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida y yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristeza Te dejé de amar Porque te acostabas y te despertabas Pero no conmigo, sabes con quién ¿Para qué lo digo? Te dejé de amar Porque mi lugar ya no me lo dabas Porque simplemente no me valorabas No me respetabas Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Deja de buscar Deja de buscarme Para amenazarme Que si tú no estás Me voy amor Todo lo contrario Ahora que no estás Empiezo a vivir Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverás A causarme nunca Nunca más dolor Te dejé de amar Amor Amor Nuevamente 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 Te apareces en mi historia A ocupar los pensamientos La memoria Aunque ya no quieres verme Porque en el pasado Te causé dolor No he podido No he podido No he podido Superarte Ni una hora Porque tu imagen Y recuerdos Me estorban Es difícil Vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor Es que el amor es así Cuando uno se cree feliz Siempre llega lo peor Es que el amor es así Espejismo Pero al fin Siempre tiene la razón Yo tanto quise por ti Y al final lo destruí Y ese fue mi gran error Creí que podía seguir Pero hoy me toca decir Que eres tu mi único amor Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Y siempre Me hace falta reír Y siempre Ya tu risa no está Rafa La fe Repítela Soy humano Por lo tanto Tengo mis debilidades Te ofendí Cuando tenía que respetarte Hoy estoy pagando Con ese desprecio Mi torpeza Y mi maldad El pecado El pecado Lo perdono Aquel maestro Que vino a este mundo A darnos buen ejemplo Si tu eres creyente Y crees en su palabra Me tienes que perdonar Es que el amor Es que el amor es así Me he quedado Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Y siempre Me hace falta reír Y siempre Ya tu risa no está Y quiero Resignarme por fin Y quiero Tener tranquilidad Siento 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 que no vas a venir Y juro Que te voy a esperar Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Y siempre Me hace falta reír Y siempre Ya tu risa no está Y siempre Quiero saber en dónde estás Y quiero saber con quién Mándame la ubicación Voy a ir a donde estés No desconfío Claro que no Solo cuido lo que es mío Si estás en línea no contestas ¿Con quién hablas? Dímelo Quiero foto de pantalla Mándamela por favor No desconfío Claro que no Solo cuido lo que es mío No es que sea yo un celoso Que te quiere controlar No es machismo ni egoísmo Es mi manera de amar Si te mandan flores van a la basura Y no es que sea yo Una persona insegura No es que sea posesivo Pero te prohíbo hablar Sabes a qué me refiero No lo tengo que explicar No me hagas lo que no quieres que te haga Porque a mí quien me la hace Me la apaga Y te juro mi amor Que no desconfío Solo cuido Lo que es mío No es que sea celoso Solo cuido lo que es mío No canto porque sé Canto para desahogarme No es que sea yo un celoso Que te quiere controlar No es machismo ni egoísmo Es mi manera de amar Si te mandan flores van a la basura Y no es que sea yo un celoso Una persona insegura No es que sea posesivo Pero te prohíbo hablar Sabes a qué me refiero No lo tengo que explicar No me hagas lo que no quieres que te haga Porque a mí quien me la hace Me la apaga Y te juro mi amor Que no desconfío Solo cuido Lo que es mío Yo sé que el pacto entre tú y yo Ha quedado desecho Que sin querer lo hice mal Y perdí mis derechos Que tú fuiste incondicional Y yo sé que hay provecho Y que fue por mí Que este mundo se nos volvió estrecho Te pienso como nunca Incluso mucho más que antes Y aunque sé que fui yo el que fallé Ya he sufrido bastante Sé que fui el que te causó dolor Pero si te haces sentir mejor Ya estoy pagando Ya estoy pagando mi error Quisiera que no olvides que un día Yo te quise Y que no me recuerdes por el daño Que te hice Se me volvió rutina que la mente me destruya Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Quisiera que no olvides que un día Yo te quise Y que no me recuerdes por el daño que te hice Se me volvió rutina que la mente me destruya Yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya Para no pensar en ti Para no sentirme en sí Sé que te duele Pero me duele más a mí Aquí el pacto entre tú y yo Ha quedado deshecho Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Que no te use Para una noche Para una noche Volverme a ver Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidar Aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque te rompe el corazón Aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Rafa, la fe He decidido alejarme, por temor a enamorarme Porque tuve que verte, conocerte fue el pecado Mi corazón late fuerte, cuando te tengo a mi lado Confieso que te he buscado mil defectos pa' bloquearlo Pero me pasa algo raro ¿Qué más me sigues gustando? Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tú aquel día y una duda ocasión Quiere decir que si te gustó y que la llama está encendida Dame un regalo de tu boca ya que no puedo besarte Dime si en otra vida me amarías Y ya no vuelvo a molestarte Pueden pasar dos cosas Que me digas que sí y me vuelvo un loco por buscarte O me digas que no y me dedique a olvidarte Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tú Me lo dijiste tú aquel día y una duda ocasionaste Quiere decir que si te gustó y que la llama está encendida Dame un regalo de tu boca ya que no puedo besarte Dime si en otra vida me amarías Y ya no vuelvo a molestarte Repite Tomando con esta canción El último disco que me dedico Que dolor que siento en el corazón Que hasta me parece escucharla en su voz En cada verso la comprendo Y su triste letra aumenta mi dolor El mismo que ella algún día sintió Y que solo entendí cuando me dijo adiós Repita la una y mil veces Señor cantinero que quiero morir Repite ese disco hasta que se raye Que yo se lo pago y plata es lo que hay Ponga el pedacito tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos hasta el fin Repítela Que yo se lo pago y plata es lo que quiero escuchar Me abrazo a mi almohada y solo sé llorar Repítame el pedacito tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repítame el verso donde nos juramos Amarnos, 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 amarnos hasta el fin Repítala una y mil veces Repítala una y mil veces Señor cantinero No importa que entonces la vieja rocola Ya ronca y cansada deje de servir Repita ese disco señor cantinero Hasta que se raye que yo se lo pago Que yo se lo pago y plata es lo que hay Ponga el pedacito tan dulce que dice Que ella se moría por mí Repita ese verso donde nos juramos Amarnos, 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 amarnos hasta el fin Sé que debiera confesárselo Pero me angustio solo de pensar Y he decidido ocultárselo Por no hacerla llorar No, yo no soy fiel como quise Me vencen los instintos de animar Me ganan la hermosura placentera Y aunque se siente bien se siente mal Yo sé Sé que debiera confesárselo Miré sus ojos y me arrepenté Lave mis labios con agua y agua Y mil besos le di No, yo no soy fiel como quise Me ganan los instintos de animar Me vencen la hermosura pasajera Y aunque se siente bien se siente mal No, yo no soy fiel como quise Mi corazón que la ama Amor Amor Repítela Repítela Lava Sé que debiera confesárselo Y prometerlo Y prometerle Y prometerle Que voy a cambiar Amar Mi corazón que la ama No, 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 no No, yo no soy fiel como quise Me ganan los instintos de animar Me vencen la hermosura pasajera Me vencen la hermosura pasajera Y aunque se siente bien se siente mal Mi corazón que la ama Amor 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 Amor